...es el toletero, cuarto bata de la selección nacional. Hacia el centro más rápidamente, hasta el centro de fíter, no puede llegar a la bola de las estrellas contra la pared. Tiene una más para Venezuela, Suñaga también se viene y está anotando el Yalacuyano también. Así amigos, dos carreras anotadas por Giancarlo García y Freddy Suñaga, para llegar a un total de 13 carreras a cero aquí en el comienzo del tercer inning. Ha dado completamente vuelta la batería y ya Palacio se está en el momento. Hace mucho tiempo, ¿sí? Hace bastante rato. Cuarto bata de la selección nacional. Hacia el centro más rápidamente, hasta el centro de fíter, no puede llegar a la bola de las estrellas contra la pared. Tiene una más para Venezuela, Suñaga también se viene y está anotando el Yalacuyano también. Así amigos.